¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Y bienvenidos a El Cringe Paranormal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí de nuevo en un video nuevo con ustedes. Y además de que, bueno, el siguiente video que ustedes van a ver va a ser como la introducción a unos nuevos videos que vamos a estar poniendo aquí en el canal. Una, no sé si serie, pero es algo temporal. Pero bueno, no les voy a dar más spoilers. Esperen el video de mañana para que les diga exactamente qué va a estar pasando. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video sobre estos perfiles raros que han estado saliendo en Facebook recientemente. Y bueno, uno los va descubriendo y demás. Y no, no estoy hablando del caso del Goofy maligno, el cual ya no puedo mencionar su nombre porque YouTube ha baneado absolutamente todos los videos que tengan que ver con él. Es por eso que ustedes me preguntan de él y yo ya no tengo absolutamente nada que decir. De hecho, si ustedes quieren ver esos videos que subí de este Goofy humano, pues de hecho ya tienen como una restricción de edad. Y además ahí me enviaron un mail de parte de YouTube diciéndome que si todo estaba bien conmigo y yo así como que, pues sí, digo en general sí, pero todo bien. Bueno, el día de hoy les voy a contar este perfil que ha estado rondando por todo Facebook. Y más que nada se los voy a contar porque la maña de este perfil nuevo, raro, en Facebook, es que manda muchos mensajes a un montón de usuarios por Facebook. Y lo que mandan no es muy agradable. Entonces, bueno, vamos a estar contando la historia de este perfil, cómo es que llegó a hacerse viral y demás. Y por qué todas las páginas que hablamos de lo paranormal y cosas raras en internet, pues están hablando de él. Así que bueno, antes de comenzar, como siempre les dejo mis redes sociales. De este lado les voy a poner mi TikTok. Ya somos 100 mil por allá y justo les acabo de publicar como una actualización de Sitting and Smiling. Así que ahí los espero. De este lado mi Instagram, ya que pues bueno, le voy a estar escribiendo este perfil a ver si me contesta. Ahorita no me ha contestado, pero si me contesta pues les voy a platicar por ahí por Instagram. Y aquí en la parte de abajo, mi Facebook, todos los días tienen M&M2 por allá. Todos los días. Así que bueno, vamos a comenzar ahora sí con este video. No olviden suscribirse antes de que se vayan y vamos a comenzar. El gordo dice que hoy no, hoy tampoco se va a aparecer. Bueno, el día de hoy yo me encontraba en Instagram y me llegó un mensaje de Dana. Muchas gracias Dana, que me atrajo la atención hacia este caso. Y yo le dije, ok, lo voy a checar, voy a investigar un poquito y veo de qué se trata. Entonces, pues esto ya atrajo mi atención. Me fui directamente a mi Facebook y fue aquí donde me pude enterar como que de toda la situación que estaba pasando en Facebook con este caso. No sé por qué, desafortuna. O sea, a mí que me encanta que me pasan estas cosas y a mí nunca me pasan. O sea, un montón de personas así de que sí han ido mandando mensajes. ¿Por qué a mí no me llegan esas cosas? No tengo idea. Pero bueno, el caso del que vamos a estar hablando el día de hoy es del famoso perfil de Axel Morgan. Axel Morgan, ¿ok? Al momento que yo llego a los perfiles de Axel Morgan, pues me doy cuenta que él ya deshabilitó muchas cosas que él tenía público por la atención que estaba generando. Ahora, curiosamente, esto no es igual al caso del Goofy Humano porque al momento en que tú te metías a buscar el nombre, uff, salían millones y millones y millones de perfiles iguales que querían. Pues sí, como que llamando la atención y de broma que un montón de perfiles. Y aquí, hasta ahorita, que cuando ya tienen más de un día y medio esto, no hay más que un solo perfil que es el que están hablando. Él tenía varia información suya en público en su perfil de Facebook. A partir de que, pues, un montón de gente llega, él decide hacer todo privado. Ah, siempre me pasa esto. La última publicación que dijeron que había puesto era así como de que, ¿por qué tantos mensajes? Porque, pues, sí le llegó bastantes mensajes. Ok, entonces, bueno, vemos su perfil. Vean esto. La publicación que yo vi dice. Usuarios de Facebook están reportando este perfil ya que los amenaza por mensaje enviándoles fotos, pues, de partes humanas. Al entrar a su perfil te darás cuenta que vive en una granja y está fascinado con los adolescentes. Tiene videos muy perturbadores de su familia, además detalles sobre su infancia y los traumas que sufrió. Él explica que es de un condado de San Diego y está desapareciendo a viajeros que llegan a su granja. Lo curioso es que en un condado muy cerca de San Diego se están reportando desapariciones de personas y de adolescentes. ¿Te atreves a enviarle mensaje? Y, bueno, aquí le voy a estar poniendo el mensaje que le mandé ya hace tiempo. Les digo, se lo mandé hace rato, pues, por propósitos del video, pero, pues, hasta ahorita no me ha contestado. Y, pues, ya, yo creo que ya llegué como cuando tiene millones de mensajes o miles, por lo menos. Así que, pues, quién sabe si me llegue a contestar a este punto. Sinceramente, a este punto su cuenta original está ya deshabilitada. Ya no la pueden encontrar y lo que encuentren es ya falso. No es original de él. Yo tomé varios screenshots que les voy a enseñar aquí para ver su historia, más o menos. Les digo, esto ya no lo van a poder ver ustedes, o sea, su perfil original. Él puso así de que, como ven, la publicación es en inglés, ¿verdad? Pero, pues, le ponemos ahí traducir y dice así, tal cual. Nací en 1980 en un país cercano a San Diego. O sea, pues, no creo que va a ser como en una ciudad cerca de San Diego, porque San Diego es un estado de Estados Unidos. Desde que puedo recordar, he estado viviendo en esta granja. Cuando mi padre murió a manos de mi madre, me traumatizó tanto que por la noche siempre me rasqué la cara. Por eso siempre uso esta máscara, que es la máscara, pues, que ustedes están viendo aquí en su pantalla. Que parece como un calamardo. Es que, o sea, no parecen si una máscara parece como si tuviera algún tipo de deformidad en el cráneo o algo por el estilo. Pero bueno, dice que por eso siempre uso esta máscara. Estoy obsesionado con los jóvenes que, aquí esta palabra es quienes, como por equivocación, vienen a mi granja y los escondo en mi sátano. Y, pues, más tarde, Mon, Mon, yo imagino que debe ser alguien de su familia, los prepara para la cena. Ok, los prepara. No los invita a cenar, los prepara. Este screen es el que ustedes van a ver donde era como un video. Si se fijan, dice, comienza la cena, mamá, hermana, hermano y yo. Y, pues, sí, se ve en una granja y, pues, lo que alcanzamos a ver. Ay, qué mala pata que nunca llego a tiempo a estas cosas. Ahora, lo que decían de que, pues, les manda mensajes es porque, pues, por lo que les acabo de contar, ¿no? De que como está obsesionada con adolescentes, pues, adolescentes son, pues, más o menos los que andan por Facebook. Bueno, o sea, de todo tipo, pues. Pero como le gustan los adolescentes, pues, les mandaba mensajes a adolescentes. De hecho, yo todavía alcancé a ver sus historias que, sinceramente, pensé que, pues, que estaban en X. No, de todos modos, aunque les pusiera yo aquí sus fotos, las historias que tenía, pues, no se las iba a poder enseñar. Porque sí era, por ejemplo, una mano, unos brazos, perdón. Y así como, era como si alguien estuviera sentado. Obviamente no se le veía la cara ni nada y, pues, no tenía pies. Eso era básicamente lo que salía en sus historias. Era demasiado explícito para YouTube. No se los iba a poder poner de todos modos. Pero se me hace curioso que, a pesar de que se está haciendo viral, no hay perfiles hechos a modo de broma. O a modo como de querer llamar la atención en esa parte. Es lo que me causa curiosidad. Pero como les dije, ya no pueden encontrar su perfil. Ya los links que les dan, pasa esto, ¿no? De que la página que me solicitaste no se puede mostrar ahora mismo porque, pues, lo que sea. Es decir que, pues, ya borró su página. Y lo que sea que ustedes busquen con el nombre de Axel Morgan, no van a ver la foto. Esta como de su máscara. O sea, ya, ya ahí se terminó. Como sea que ustedes busquen, no tiene nada que ver. Y, pues, bueno, básicamente, pues, déjenme ver si de Messenger me puedo llevar a su perfil. Y, pues, aquí está. La página no está disponible en este momento. Pues, no sé si realmente me bloqueó a mí porque, pues, yo le mandé mensajes. Pero no creo porque ni siquiera lo abrió. Yo se lo mandé a las 3.28 y ni siquiera lo abrió. A lo mejor solamente le llegó, no sé. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que, pues, bueno, esto yo no se los había dicho. O sea, hay que cuidar de todo lo que vemos en Internet. Pero, pues, si les llega un mensaje de esta carita que ustedes están viendo. Pues, y si son sensibles, pues, no la abran o no le contesten. A mí, pues, no me contestó, ¿verdad? Y, pues, ya su perfil ya valió. Pero, pues, este, pues, aguas porque eso es lo que está haciendo este perfil, básicamente. No es nada que ver con lo del Goofy humano. Bueno, porque, pues, lo del Goofy humano hubo mucha especulación que decía y hacía y que iba y que... No, no, no. Esto es totalmente otra cosa. Y, pues, quién sabe qué imágenes mostrará, ¿verdad? Es dependiendo como del... ¿Cómo se puede decir? Pues, sí, de la sensibilidad que tú tengas con todas estas imágenes fuertes. Y, bueno, fantasmitas, pues, ya les dije hoy si, pues, veo algo más de que me conteste, de que reactive su perfil, de que me conteste por Messenger, pues, ya yo les estaré diciendo en Instagram. Porque, pues, para otro video, pues, no creo que pase más. Generalmente, cuando algo se hace, se dirá la luz. Y, pues, bueno, esténse al pendiente del video que voy a subir mañana. De verdad, yo siento que es algo que va a estar muy interesante porque voy a... Como... ¿Cómo se puede decir? Pues, sí, exponer mis miedos más profundos. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos al siguiente. Les mando muchos besos. Recuerden el cringe para el normal. Besitos. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos del día de hoy son para Maggie Mecha. También para Gaby Guzmán. Otro más para Gabo Méndez. Para Tabo Velázquez. Para Brandon Hernández. Y para los seis comentarios que pusieron el emoji secreto. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.